Bueno, el hijo de la gata, gestor de paz, condenado a 29 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, al fin se le crea o no se le crea la Corte Suprema de Justicia, 29 años de prisión. Pues tremendo enredo armaron desde el mismo gobierno de Gustavo Petro, doctor Fernando, porque primero que sí, luego que no, pero ¿por qué tiene que haber esta divergencia en la información que dan? Resulta que se supo que era gestor de paz, luego aclaran que él no es un gestor de paz, sino que es un facilitador. ¿Cuál es la diferencia entre el gestor de paz y el facilitador? Pues que el gestor de paz puede quedar en libertad y supuestamente el facilitador no, que ya lleva 47 días trabajando como facilitador, pero doctor Fernando, se supone que es facilitador para lograr que estructuras criminales entren a la paz total. ¿Es facilitador sin computador, sin celulares? ¿Le armaron una oficina? ¿Violaron el reglamento penitenciario y carcelario? Aquí no explican las cosas. Entonces ya se sabía que había una boleta de libertad, se sabía que iba a quedar en libertad. Otros dijeron que quedó en libertad. El gobierno dice que no es cierto, que a él no se le pedó que quedara en libertad, que él como facilitador no tiene por qué estar fuera de un penal. Lo cierto es que hay un enredo con el tema, otros dicen que es un favor que está pagando el gobierno Petro a la gata. Bueno, allá cada quien haga su conjetura porque hay mucho alrededor del tema de la gata y del gobierno. Lo de Jorge Luis Alfonso López, hijo de alias la gata, es más que indignante. Miren, nombrarlo gestor de paz, dejarlo en libertad sabiendo que estaba en la cárcel por homicidio. Nada tiene que ver esto con paz o con reconciliación, nada de eso. Esto es premiar a la delincuencia. Así de sencillo. El pacto de la picota hoy nos gobierna. Esto es muy grave para Colombia. De verdad que todos debemos reaccionar. Más está cuestionada y ha sido condenada, que está señalada de corrupción, de tener relaciones con los paramilitares, de manejar la politiquería desde Magangué. El hijo de ella, que había sido condenado a 29 años de cárcel por el homicidio de dos periodistas, ojo, el homicidio de dos periodistas, acaba de ser nombrado por Gustavo Petro como gestor de paz y fue puesto en libertad por las autoridades. Esto demuestra con claridad que el pacto de la picota sí existió. El pacto de la picota hoy está gobernando Colombia. Los peores delincuentes están saliendo libres gracias al gobierno de Gustavo Petro. Esto es una vergüenza. El pacto de la picota. El pacto de la picota.